hola muy buenas soy julie gamer y les traigo un nuevo juego de los juegos del hambre y estoy aquí a ver si puedo ganar unas partiditas ya que en el capítulo anterior gane una partida que quedó muy bien vamos a entrar aquí vamos a hacer un corte y vengo ahora bueno 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 ya estoy aquí vuelta y no puedo ok detrás de mí había un hacha me lo cogieron nos vamos todavía no estoy muy bien de la garganta no hombre no puede ser no puede ser lo que vamos esto esto que va muy bien muy bien nada con que pegar se nos va y vamos para los avioncitos me cheto me cheto hombre ay perdona si estoy así es que el papi no se me quita la tos pero no importa me encanta grabar lo paso muy bien eso si así que como que 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 de aquí no quiero nada ok, primero me tengo que ir para el bin comer comida ok, ya estoy full iron que no lo veo que no lo veo seguro que no lo veo pero que no lo veo vamos por favor que me vaya bien esta partida oh no hombre por favor no sabes odio cuando pasa eso pues vamos no hay remedio lo veo por aca lo veo por aca aquí aquí el doble cofre ok, no me sigue nadie pero viene una persona por ahí algo con que pegar ok, aquí hay que decirlo tío, pero no tengo pantalones no, no hay pantalones pero odio, odio, pero que me pasa esto tu, tu vas a morir muere muere por que algún to aquí me esta pegando ahi si eras tu sube baja 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 te dijo esta es mi casa pronto cuando me recupere voy a ir al centro porque se que puedo reventar este tío lo voy a reventar lo voy a reventar te voy a comer te voy a comer por debajo del agua te voy a comer te voy a comer te voy a comer te voy a comer hombre te voy a comer te voy a comer vas a morir te voy a comer te voy a comer te voy a comer corto ok no va para acá muere que comida hay comida algo más la comida no 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 ok aire fin vamos para el centro ok Y ya está. Ok, necesito matar al tío que tenía pechera de iron. No hay que insistir. Míralo allí, míralo. Por favor, que no me vea. Ok, no me ven. Bajo, bajo. Vamos, era mío. Siguiera aquí, flecha. Un minuto. Vas a morir. Va a ser mío. No me vea. No me vea. No me vea. No sé, tío, no muere, hombre. Un toque le queda. Bullshit. Toma, hombre, estoy, estoy bugueado. Muere. Bueno, espero que os haya gustado el video. Si me ponen un like, comentar, compartir, se agradece. Estoy bugueado. Estoy mejorando mucho las partidas, esperate, esperate, bueno, ahora sí puedo hablar bien. Pues estoy mejorando mucho las partidas para que ustedes lo vean, para que sea más bueno el video, para que no se dan tan aburridos, que sea más interesante, o sea, quién ganará, quién ganará. La verdad es que estoy ganando un montón de partidas y la verdad es que hasta ahora no he perdido, no he perdido ninguna partida. Pero bueno, espero que os haya gustado el video. Si me pueden dar un like, compartir, compartir, se agradece y si se pueden suscribir a mi canal, pues aún más se lo agradezco, aún más. Y un saludo de otra vez, chao, lo cuidan.